Las fuerzas israelíes han eliminado al sucesor del abatido líder del grupo terrorista Hezbollah, Sayed Hassan Narralá. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, confirmó la información anticipada por el ministro de Defensa, Joab Galant, pero sin usar los nombres de los terroristas. Netanyahu afirmó en un discurso para los libaneses que Hezbollah, respaldada por Irán, era ahora, abro comillas, más débil de lo que ha sido en muchos años. Tras eliminar a Narralá, afirmó que Israel también había matado al sucesor Hassan Safid Dine, así como al presunto sustituto de Safid Dine. Hemos degradado las capacidades de Hezbollah, hemos eliminado a miles de terroristas, incluido el propio Narralá y al sustituto del Narralá y el sustituto de su sustituto. Hoy Hezbollah es mucho más débil de lo que ha sido en muchos, muchos años. Ahora ustedes, el pueblo libanés, se encuentran en una encrucijada importante. Es su elección, pueden recuperar su país, pueden devolverlo al camino de la paz y de la prosperidad. Si no lo hacen, Hezbollah seguirá intentando luchar contra Israel desde zonas densamente pobladas a costa de ustedes.